Que veremos arder. Este poema está dedicado a Marcia la Iseca, conversando hacia la plaza de la revolución. Abel derramó su sangre en el comienzo. No lo siguieron más que los humildes, los olvidados. Y luego de andar sobre el mar, quedaron doce y todo empezó de nuevo. Pero bajaron con barbas al romper el año y tuvieron discípulos sobre la vasta tierra. Esto lo sabía ya el libro. Pero los símbolos que ellos hicieron no tenían libro. Los que hicieron las cosas no tenían nombres o al menos sus nombres no los sabía nadie. Las fechas que llenaron estaban vacías como una casa vacía. Ahora sabemos lo que significan Cuartel Moncada, 26, lo que significan Camilo, Che, Girón, Escambray, Octubre. Los libros lo recogen y lo proponen. El viento inmenso que lo afirma barre las montañas y los llanos donde los que no tienen nombres o cuyos nombres no conoce nadie todavía, preparan en la sombra llamaradas para fechas vacías que veremos arder.